¡Hola! Y hoy estamos en un nuevo videito de Roblox y estamos en Squid Games y el último en suscribirse es un huevo podrido y deja tu bonito like deja tu bonito like para si no te perdas también ninguno de mis videos y suscríbete fue muy lento ya tenía ni idea, bien ahí está, estoy corriendo rápido abranme la puerta abrenme abrenme la puerta no sean malos, abrenme la puerta aquí estoy joven abrenme la puerta no me dejen aquí afuera abrenme la puerta ya no va a abrir, ya está viendo ¡corremos! corramos uy uy amacemos nos vemos lo siento que como estoy con una mano grabando tampoco puedo hacerlo bien que estén si lo hago como algo ok es que amo la flecha hoy se han dado cochinado ¡Lamoo! estoy ahorrando dinero para comprarme uno dos de estos en vez de ver me lo voy a comprar de color morado abrenme la puerta sin verla aquí ya se están abriendo cochinado yo soy primera yo soy primera yo soy primera yo soy primera me mató me mató me mató me mató vamos a ver que hay que empezar de nuevo uy que hay que empezar de nuevo ahora vamos a ver como la gente está avanzando bueno vamos a restaurarnos dale que no puedo restaurarme ahí ya se queda la gente vamos a entrar lo siento si es que no está mucho pero muy pronto voy a a tener intro mis videos es que esto que hago con mi intro para que quede más mejor mis videos fue de que un mes ya tenga intro las dientes iba a hacer un mes es que es bien trabajo hacer un intro oigan miren esta chica tiene un pelo rosa igual que el que yo tenía en mi antigua penta solo que me hackearon algo así y perdí mi cuenta y ahora estamos aquí vean 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 cuándo hay de dinero nada porque morí morí porque morí ya nos están teleimportando como se llame lo siento si también está más grabada es que también necesitan muchas cosas que tanta cosa episodio 4 no episodio 1 por dios vamos a pasar ay miren que linda mi ropa por el momento está el mosha ya me la quitaron ya me voy a comprar la morada muy pronto yo quiero saber si esta de verdad no en robux me hambre no no representation a ar en lo que yo damos aqui arriba vien Yo seré primera, vayanse de aquí. No. De pronto voy a subir también un grupo para mi canal. De mi, acá en Roblox. Y todos se van a poner, van a unir y me van a poder tener como amiga. Para que así yo pueda. Voy a borrar amigos que ya no quieren quedar una amiga. Para que así todos ustedes puedan unirse y sean mis amigos. Hay una chica que se llama Jordana Ugo. Jordana Ugo. Oye, yo también me llamo ya Danis. Oye, ya está la muñeca. Esa que la odio. Pero no se parecemos a las reales aquí. Esa es la mía. ¿Quieren que os suba un poquito el volumen? Os voy a subir solo porque os quiero a todo el mundo. Ey, no, yo me quedo aquí. Voy a traerle la caja, chicos. ¡Piu! ¡Ay, cómo me hizo una línea! ¡Cómo matan a la gente! ¡Ay, cómo la matan! ¡Ay, cómo me matan! ¡Ay, cómo me matan! ¡Ay, cómo me matan de nuevo! ¡Ay, cómo me matan! No puedo pasarme este nivel Vamos a volverlo a hacer Y esta vez tenemos que hacerlo chicos Lo siento si es que No lo puedo hacer bien No me gusta la cara Y se checa que hace ahí arriba Todas quedan ahí chicas Y ustedes me pueden dejar en los comentarios Y darle un like Mejor dicho en los comentarios Que otro juego quieren Que el juego decía Don't Mead, Brookhaven, Tower of Hell Como también Tower of Mystery Squid Games O Mortal Mystery, Flitter, Facility y más juegos Ustedes deciden ¿A qué quiere ver acá? ¿Aquí qué es este lugar? Ah, son los baños creo Otro juego si quisiera hacer ¿Qué es eso? Puchi Oye, hay un chico que vamos a ponerse bien acá Oye, vamos Vamos a ver que hay otro juego que se llama disamorral Vamos que si no Ay, cero de dinero Va a pasar un poco ¿Qué es cero de dinero? Acaba en la puerta Oye, salganse todos Yo os voy primera Yo soy amiga de leñitos Dentro de Minecraft Y muy pronto puede que juegue con ellos Ay Aquí hay un pelicazo de uno que parece que es este castle Ah, nivel 99 999 ¿Quién es el miramiento de eso? Nadie Yo soy primera Ah, no, estoy con esta caseta, ¿no? Ah, sí, no está Estoy con eso Hoy vamos a ver Red light Green light When it says green light You can walk When it says red light Stop If your movement is a part of backwards You won't let your movement Reach out for a movement that's high Right to win Red light What? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahí, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos a usar algo lento mejor Sí Hola, no, mira, chicos Ay, no Chicos Creo que este es el final del video No nos podemos pasar este nivel Así que este es el final del video Y nos vemos en otro video Y no te olvides de suscribirte Y dejarle un bonito like para no perderte Ninguno de mis videos Y si no lo haces eres un huevo Podrido Así como lo escuchaste Un huevo podrito Así que no pare que te suscribas Y nos vemos en otro próximo video Bye 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 bye